en dos pasos y fácilmente le va a paraguay y te vas a ir con ingredientes y buruta y buruta un kilo de abatí que choclo cuatro de guasurupi a una taza un vaso ya probado ya hao 200 ml o una taza de aceite queso paraguay y buruta sal a gusto así a moita chupé cebollos ya usé cebollos en la docella de cebollos sea opcional te lo invita a la licuadora tenemos la guasurupi afuera cuatro a la licuadora de aceite a la licuadora a la licuadora líquida a la licuadora 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 y la licuadora elamos la licuadora la licuadora ahora vamos a poner la cebolla y para esto vamos a poner la cebolla la cebolla y para el licuacero poniendo la cebolla con la cebolla la masa y para probar la cebolla hacer un poco eche hacer las asaderas mantecadas vamos a ponerla que vamos a poner en el horno a 200 grados durante aproximadamente 40 minutos cuando vamos a poner las queso la cebolla vamos a ponerlo medio vasito de pulmón de cambio de la mitad porque te desea batir que se cuba y se va a apetar la llena de chifau a sube mañana mire se la que su caba y ari y ponerte ahí la mitad y y y y y y y de la vida de la guama y ya mira que su